La Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, ¿cuándo será el foro de Economía Social aquí? Hoy. Mañana. Mañana. Jueves 11 a las 21. Nacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La otra es Miriam Arancibia. Hola Nacho. ¿Qué tal Miriam? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la buena fe del banco? O vendenos un banco popular. Claro, porque en realidad que vender un banco y de buena fe es una tarea. Es como remar contra la corriente. Exactamente. Bueno, algo de eso hay en esto. El Banco Popular de la Buena Fe es una experiencia que hoy es una política pública del Estado Nacional que nació como una réplica del gramín allá por el 2002 en un barrio de La Plata con una organización que se llama Barrios del Plata. Una experiencia muy chiquitita que luego fue tomada por el Estado Nacional y hoy, hoy, 8 o 9 años después de aquella experiencia, hay 1.200 bancos en todo el país, una red de organizaciones de unas 800 organizaciones a lo largo y ancho de la patria. Y el Banco de la Buena Fe tiene como criterio fundamental el tema de la confianza. Tiene tres objetivos básicos. La generación de trabajo a través del autoempleo, de ir transformando el rebusque en un laburo. Y el tema de recuperar valores, por eso lo de la confianza, lo de la palabra empeñada, lo de creer en la palabra de los más pobres. Es lo único que hace falta para arrancar con la experiencia. Y por otro lado, el tema de una comunidad que se organiza y en función de eso va realizando transformaciones en el lugar donde se encuentra. Yo te pregunto, para que además de ilustrarme yo, se ilustre la audiencia, ¿cómo funciona? Es decir, porque esto tiene que ver con lo que se llama este sector de los microcréditos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo funciona? Alguien tiene, a ver, digo, una despensa en el barrio y necesita capital para poder tener mercadería para surtir a sus vecinos. ¿Cómo funciona? ¿Qué le da ese banco? ¿Qué le da y qué le pide ese banco al cliente? Bien. Bueno, al cliente, al compañero, al vecino, lo que se le pide es un compromiso de participar de algunas reuniones en las que junto con otros compañeros, otros vecinos, harán un proceso que tiene que ver con la propuesta metodológica del Banco Popular en el que se irán construyendo dos cosas. Se construye una garantía solidaria entre ellos, son cinco vecinos que acceden juntos al crédito y por otro lado se analiza y se estudia entre ellos mismos y se aprueban entre ellos mismos los proyectos de cada uno. O sea, los proyectos de trabajo son particulares, son individuales y la garantía es solidaria entre ellos. Sí. Entonces lo que, después de un proceso que dura un mes y medio, dos meses, se hace la entrega de los créditos que inicialmente son de alrededor de 800, 1000 pesos, luego que eso se devuelve se hace una devolución semanal sin interés. Después pueden acceder a un recrédito que le llamamos nosotros, ya de un monto mayor, para ir consolidando el emprendimiento laboral. El Banco Popular, cuando vos decís cinco personas, son como cinco directores del banco que van decidiendo las políticas del banco. ¿Es así? No, son cinco vecinos que acceden juntos a recibir el crédito. Claro, por eso. Ellos están acompañados por un promotor, que le llamamos promotor del banquito, que es la persona que acompaña la metodología para que ellos reciban los créditos al cabo de dos meses, digamos. Supongo que Doña María, o Carlos, el zapatero, que es uno de los cuatro oyentes que tenemos, debe estar pensando de dónde sale la guita inicial, esos 800, esos 1000 pesos. Es decir, ¿quién pone esa primera plata? Bueno, el sistema es así. Lo que se inventó por allá por el fin del 2002, y que quedó consagrado a partir del 2003, la plata la pone la nación, desarrollo social de la nación. Bien. Y eso le llega a la gente a través de una organización, una organización barrial. Por eso es que hablamos de una gestión asociada entre el Estado Nacional y organizaciones libres del pueblo, organizaciones de la comunidad, que se suman a esta movida de la economía social a través de una herramienta que es el financiamiento, el crédito. Yo lo que quería preguntar es, si primero se le presta a uno, y una vez que se le devuelve a ese uno, se le presta al otro que necesita, y así, basado en la devolución de a quien se le presta, se puede pensar en ayudar a todos con el capital que tiene el Banco Popular. Bueno, en realidad se les presta a los cinco primero. A los cinco primero. A los cinco. Porque la organización del barrio, a la cual los vecinos pueden acceder, tiene un fondo. Tiene un fondo de alrededor de 60, 70 mil pesos para prestar. Sí. O sea que simultáneamente pueden haber varios grupos. Ajá. En la medida que esos vecinos van devolviendo la plata, se van armando nuevos grupos. Y entonces de lo que se trata es de que el Estado Nacional, a través de una organización barrial, coloca en determinada zona una cantidad X de plata que empieza a ser como un fondo rotativo. Claro. En la medida en que los vecinos van devolviendo el dinero, esa plata se les va prestando a otros, o se les vuelve a prestar a ellos mismos con un monto mayor. A ver, se me abrieron las preguntas. Tengo unas 44 ahora. Bien, ¿y qué vamos a dejar para mañana en la noche? Este mañana, sí, tenés razón, tenés razón. Pero hay algunas que supongo, trato de ponerme en el lugar de ese vecino, del vecino de mi cuadra, de mi barrio, suponete que se le otorgó esos primeros 5 mil pesos a cada uno. Sí. A devolver semanalmente, sin intereses, cosa que ya es un banco insólito, porque no tiene un banco que ya no pretende rentabilidad. Sin garantías. Sin garantías, claro. No tiene que presentar bonos de sueldo, ni tiene que hipotecar al hijo más chico. Es decir, ni a la nena más grande. Exacto. Bien. La pregunta es, no por una actitud dolosa, ni porque se lleve la guita uno de esos 5 vecinos, sino porque le fue mal. El zapatero no tuvo clientes y no pudo devolver el 70%, 700 pesos de los mil que le prestaron. Sí. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve de varias maneras. En principio, tiene que funcionar lo que llamamos garantía solidaria, o sea que cuando en una semana, poner el día viernes a la tarde, cuando se reúnen para devolver la cuota. Sí. Si ahí constatan de que uno de los vecinos no pudo poner la cuota de ese viernes, entre los otros 4 tienen que poner esa cuota. Ajá. Ahí funciona la garantía solidaria. Bien. Qué maravilla eso. Eso funciona así, ¿eh? Sí. Funciona acá en Mendoza en unos 120 lugares, porque tenemos como 100 banquitos en Mendoza. Pero no está en la agenda de los medios. Exactamente. Como muchas otras cosas que tienen que ver con el proyecto nacional y popular. Y esto tiene que ser en una zona específica, rural, o puede ser en cualquier lugar donde yo vivo en un barrio, necesito arreglar mi casa para poner un kiosco, qué sé yo, y entonces la arreglo. Bien. Y voy devolviendo con la venta del kiosco, puede ser un barrio urbano. Sí. Ajá. Tenemos banquitos en La Favorita, en Belgrano, en El Resguardo, en Maipú, bueno, en Alvear, en Malargue. Claro. En las comunidades huarpes hay bancos populares. En La Valle. Ajá. Sí, conozco en algunas zonas. O sea que se vuelve no solamente a la buena fe, sino al buen vecino, a reunirse. Resolviendo. Y encima, claro. Encima uno tiene la posibilidad de tener unos mangos para resolver un problema. Nacho, a mí la otra pregunta, y yo prometo que... Yo también. Yo prometo que dejo para mañana, para que la gente aquí te acribilla preguntas, inclusive yo ahora voy a dar teléfonos y un mensaje de texto para que te hagan preguntas o se comuniquen con vos. Yo supongo, porque está gestándose en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley de entidades financieras, con una concepción absolutamente distinta a esta vergüenza que todavía nos rige, firmada por Martínez de Hoz. De servicios financieros. De servicios financieros, eso. Este tipo de emprendimientos estará, ¿sabés si está en este proyecto? Está contemplado. Eso. Está contemplado que la gente que no tiene tantas, que no tiene bienes, tenga acceso al crédito. Claro. Lo cual, a ver, nosotros hoy funcionamos legalmente gracias a que Alicia Kirchner, en el 2006, mientras fue senadora nacional, hizo aprobar, propuso y logró aprobar la ley nacional de microcréditos. Porque hasta el 2006, este programa que había arrancado a finales del 2002, funcionaba como un programa dentro de un plan que se llamaba en esa época el Plan Manos a la Obra. Pero no tenía un serio respaldo legal, ni tampoco tenía asegurados los fondos que te los da, por ejemplo, el tema de que estés bancado por una ley nacional. A partir de la ley nacional del 2006, existe lo que hoy se llama la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcréditos. Y de allí provienen los fondos para lo del Banco Popular. Hay una cosa que me parece, primero, doy los teléfonos, si me permiten. Después de que lo despidamos a Nacho. No, porque a lo mejor de aquí a que lo despidamos puede alguien estar interesado. 423-38-22, 425-79-31, la silla se ocupó. 156-51-55-22. Sí, ese es para mandar mensaje de texto. Pero no, se me ocurre preguntarte una cosa que también debe estar pensando el zapatero desde la vuelta de mi casa. Si yo quiero ahora comunicarme, ¿a dónde voy? ¿Dónde llamo? ¿A quién? ¿Qué hago? Yo tengo cinco compañeros del barrio que queremos formar esto. ¿Cómo me comunico con vos? Yo te puedo dar mi número de teléfono. ¿Con ustedes? A ver, sí, dale. Sí, sí. Bien, Diego, para que la gente... Y un lugar donde nos pueden encontrar es en el centro de referencia, que es una oficina, digamos, donde funcionan los programas de desarrollo social de la nación en la provincia. ¿Dónde es? Eso es en la calle Necochea 415. De la ciudad, sí. Bueno, fantástico, ¿no? Porque de repente alguien dice, yo tengo la oportunidad, queremos armar... Sí, nosotros le acercamos la información de dónde funciona el, como cariñosamente decimos, el banquito más cerca a su casa. El banquito más cerca a su casa, fantástico. Bueno, mañana, ¿a qué hora entonces aquí? A las 21. Mañana a las 9 de la noche en el Centro Cultural y Político de Radio Nacional, en el Auditorio Don Juan Draghi Lucero, como dice el fito, en dirección Emilio Civit 460. Muchas gracias. Entrada libre y gratuita. Te agradecemos mucho, Nacho, y que tengamos mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.